Guayaquil, Guayaquil La Alcaldía de Guayaquil informa Este viernes 8 de noviembre se realizará la inauguración de la primera electrolinera del país. Esta obra se ejecutó por una alianza entre la empresa BYD y la ATM. La finalidad de este hito tecnológico es reducir la contaminación en la ciudad. En el lugar se brindará servicio a 20 buses eléctricos y a 20 vehículos livianos. El área de construcción de la electrolinera es de 5.400 metros cuadrados y está ubicada en la Autopista Narcisa de Jesús, junto al Parque Samanas. Guayaquil Soñemos en grande Guayaquil